La agencia estatal de investigaciones trata de esclarecer el caso de un joven que la madrugada de lunes fue asesinado de un balazo en la cabeza en una colonia ubicada en el norte de García. Pese a la ausencia de testigos, las autoridades averiguaron que la víctima se encontraba dentro de su domicilio, cuando de pronto arribó un sujeto hasta ahora no identificado y le disparó a quemarropa. El incidente fue reportado alrededor de la una horas en un domicilio ubicado en el número 122D de la calle Portal Oriente, a la altura de Portal Mitras, en la colonia Portal del Parque. Como Ángel Fernando Velázquez Ruiz, de 25 años de edad, fue identificado el hombre asesinado, cuyo cuerpo quedó en la sala de la vivienda, ubicada a su vez en el segundo nivel del edificio de apartamentos. Elementos de protección civil y de la policía local se movilizaron tras el reporte de la persona baleada, pero su llegada al lugar de los hechos confirmaron el deceso. Los vecinos de esa zona, aledaña a la colonia Paraje San José, indicaron haber escuchado por lo menos dos o tres disparos durante los primeros minutos de la madrugada. Comentaron que aparentemente Velázquez Ruiz vivía solo, pero era reservado y casi con nadie platicaba, por lo que desconocen sus actividades. Telediario Agustín Martínez.